Tímido, pero con naturalidad, sin dar la sensación de sentirse sobrepasado por la emoción. Tímido estuvo Cléent Lenglet, el segundo fichaje del Barcelona, cuando compareció en el antepalco del Camp Nou escoltado por el presidente Josep María Bartolzú. Tímido y discreto, expresándose en un correctísimo castellano luego en la sala de prensa donde se presentó con ambición, pero con modestia. Tengo ahora el honor de vivir con la camiseta del Barça y con un equipo de estrellas. Estoy muy contento, muy orgulloso, ha dicho el defensa francés, quien a sus 23 años, llega al Camp Nou dispuesto a competir con Piqué y Humguiti, la pareja de centrales titulares del equipo de Valverde. Y estilo, soy zurdo, con salida de balón, intento jugar fuerte sin hacer muchas faltas. Pero, a veces, las hago, Lenglet, soy ambicioso, pero respetuoso con todo el mundo, voy a aprender mucho de ellos, ha comentado Lenglet, quiero jugar lo más posible. ¿Qué voy a aportar, mi trabajo? Trabajaré todos los días para crecer. Sé que hay mucha competencia en mi posición, pero estoy aquí para ganar títulos, estoy aquí para aprender de todo el mundo, estoy aquí para aprender de Humguiti. Es bueno para mí que el Barça tenga jugadores tan buenos, ha asegurado Lenglet. Mi estilo, soy zurdo, con salida de balón, intento jugar fuerte sin hacer muchas faltas pero, a veces, las hago, ha comentado riéndose, todo me motiva. Me motiva a jugar en un estadio como el Camp Nou, jugar con Messi, jugar la Champions y poder ganarla. Lenglet, es la oportunidad de mi vida, es única, es algo increíble. Hay que acostumbrarse al Barcelona, ha dicho el defensa francés, es un estilo de juego totalmente diferente a otros clubes, adaptarme lo más rápido posible. Todo va a costar un poquito, no sé cuánto tiempo va a costar, ha precisado después el nuevo defensa azulgrana. Tiene claro a dónde viene, y tiene claro lo que le espera, estimulado por lo que se le viene encima, todo me motiva. Me motiva a jugar en un estadio como el Camp Nou, jugar con Messi, jugar la Champions y poder ganarla. Ganar la Liga, ganar la Copa, ha dicho después el exjugador del Sevilla, quien quiso recordar que, todo se ha arreglado rápido y todo el mundo está contento. Es un jugador que seguía el club desde hace tiempo. Una de las claves es que jugaba en nuestra Liga, es algo que valoramos muchísimo, Bartosu. Turdo cerrado con el pie, turdo cerrado también con la mano. Con la izquierda firmó el Engliette el nuevo contrato que le unirá al Barça hasta el 2023 con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros. Es un jugador que seguía el club desde hace tiempo. Una de las claves es que jugaba en nuestra Liga, que la conoce y eso es algo que valoramos muchísimo, ha dicho Bartosu, justo después de estampar la firma del segundo jugador que llega al Camp Nou. Esa tranquilidad, paciencia y pausa que tiene el Engliette con el balón nos encaja muy bien. A Vidal, el Barça ha tenido que abonar 35,9 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión que tenía el joven francés con el Sevilla. El 0,9 es por la actualización del IPC desde que firmó su cláusula, con él incorporamos presente y futuro, ha argumentado Jordi Mestre, vicepresidente deportivo azulgrana. Una de las claves, según ha explicado Erika Vidal, el secretario técnico del Barça, es su calidad técnica. Es un jugador que con la pelota tiene mucha facilidad pero sin balón también es bueno a nivel táctico, esa tranquilidad, paciencia y pausa que tiene con el balón nos encaja bien. Es un jugador de corto y medio plazo. Llega dispuesto a aprender, pero con la ambición necesaria para hacerse un hueco, en uno de los mejores equipos del mundo, como el mismo ha confesado.